El secretario de Turismo, Leroy Barragano Campos, señaló que los seis pueblos mágicos de Zacatecas fueron observados como cada año por la Secretaría Federal de Turismo, y dichos puntos a atacar deben de estar solventados antes de terminar el año, de lo contrario podrían perder dicho título. Los nombramientos como lo es la ciudad de Zacatecas, Patrimonio Cultural de la Humanidad, tiene obviamente compromisos y obligaciones permanentes, que obviamente se tienen que cumplir esas reglas. Y en el momento que lleguen y no se observen y no se cumplan, pues les pueden quitar el nombramiento. Así sucede igual con los pueblos mágicos. Jerez hasta el momento es el que tiene el mayor número de observaciones, que van desde las fachadas, limpieza, estacionamientos, señalamientos, el número de puestos ambulantes, entre otros. Sin embargo, todos tuvieron una serie de detalles que deben de pulirse. Recalcó que no hay un tiempo establecido para solventar dichas observaciones. Sin embargo, buscará la coordinación con los municipios y al final del mes de octubre tendrán que solicitar una nueva revisión con la federación. Asimismo, buscará nuevos nombramientos de pueblos mágicos, entre los que se menciona el municipio de Génaro Codina, Villa González Ortega y, el más probable a incluir, Villanueva. Ve viendo los expedientes de estos pueblos que vayamos para poder ir, hay que ir requisitando, viendo que son los requisitos que tiene para ser pueblo mágico y yo creo que el que está más cerca definitivamente es Villanueva, el que tiene ya las características para hacerlo. Con imágenes de Ángel Lara, Guillermo Solís, Meganoticias.